hola a todos y bienvenidos a mi canal nuevamente y bienvenido a otro vídeo de cacharreo porque ya sabéis que entre semana cacharreamos y los fines de semana jugamos jugamos aquellos alcades y que os traigo esta semana pues como estoy viendo en pantalla os traigo el pop vd manager vale qué es esto pues simplemente lo que indica un generador de juegos de playstation 1 para poder jugarlos en nuestra playstation 2 gracias al emulador pop vale ya tengo varios vídeos dedicados a ello y este es el método que nos propone el irá vale que entre otras cosas tiene una cosa muy interesante que nos permite crear multidiscos cuando por ejemplo el juego que consta de más de un disco podemos gestionarlo con esta herramienta vale que ahora os explicaré cómo entonces como estáis viendo en la parte derecha de lo que es el foro de pesa x place en la sección de pop vc de manager tenemos el acceso directo a si queremos adquirir esta herramienta vale yo ya la tengo la descomprimido y la tengo ya en mi escritorio vale lo que vamos a hacer va a ser arrancarla y vamos a ir como primero a seleccionar el patch la ruta donde queremos guardar nuestros juegos de playstation 1 vale en este caso le vamos a dar a cargar para cargar lo que es la ruta porque como estoy viendo en pantalla yo tengo ya lo que es un un pendrive conectado vale y después lo que estaba diciendo le vamos a dar a la pestañita navegar y con la pestaña navegar ahí he abierto dos ventanas cierro una y nos vamos a la principal vale le damos a navegar y le vamos a decir como primero que donde está la carpeta pops vale en este caso si no la tuviese generada la tenéis que crear en la raíz de vuestro pendrive vale en mayúscula pops vale terminado en ese todo en mayúscula luego una vez que tengamos seleccionada la ruta vamos a darle a archivo generador de pop starter vale esto lo que va a hacer es que nos va a generar todos los ficheros necesarios para poder emular en nuestra playstation 2 lo que son los ficheros vale os lo voy a enseñar ahora mismo y aquí estamos estos tres ficheritos serían completamente necesarios para poder ejecutar la emulación en nuestra playstation muy bien fijaros como allí en letras amarillas nos dice que está todo creado todo estupendo y ahora vamos a comenzar a hacer lo que son las cargas de nuestros juegos vale ni que decir tiene que necesita estar en formato vincue esto es obligatorio vale para transformarlos en vcd entonces nos vamos a la ubicación donde tengamos los juegos yo en este caso no tengo en la carpeta ps1 aquí vale y vamos a seleccionar el primer juego vale seleccionamos la imagen que vale y aquí podríamos cargar otra imagen y hacerla en las dos a la vez pero yo he optado por la primera vez a hacerlo solo entonces fijaros como en la ventanita de atrás de ms2 empieza a correr lo que es una barrita de progreso la dejamos que termine porque estamos transformando lo que es el fichero vale entonces recordar nos vamos a archivo y le vamos a convertir juego a vc de seleccionamos el juego y la vamos a convertir tan sencillo como eso vale entonces como estoy viendo ahora voy a pasar otros dos juegos y lo vamos a vamos a añadir uno a la lista ahora le vamos a dar otra vez al botoncito de añadir otra ron vale otra ron perdón otra imagen vincue vamos a añadir la siguiente y una vez que tengamos las dos pues las vamos a convertir vale entonces esto ahora primero una y ahora primero otra evidentemente esto va a tener que ver con el tamaño de las imágenes contra más grandes más va a tardar el proceso yo lo estoy haciendo a cámara rápida vale para que el vídeo no se haga muy pesado entonces nada aquí somos un pelín pacientes que termine ahí ha terminado estupendo y ahora vamos a hacer unos pasitos que son importantes vale podéis hacerlo seleccionando todas las isos a la vez pero yo lo voy a hacer aquí de una en una fijaros la primera opción que tenemos en la en el submenú crear vale que pone multidiscos esta es la opción que se estaba diciendo que si fuese más de un disco crearía las configuraciones oportunas para poder gestionar isos con más de un disco y volver a crear vale entonces como estáis viendo en el menú crear me voy a la última opción que sube mc y le digo ambos en los esto que es lo que hace nos genera la memoria virtuales para poder guardar partida hacerlo en todos vale y como estoy diciendo ahora me voy al menú editar y le voy a decir que quiero integrar al apartado de apps de opl los accesos directos esto es importante también para poder generar a generar desde el opl vale lo que son las isos desde el apartado aplicaciones apps vale y por último como estoy viendo me voy a ir al botón derecho descargas otra vez y voy a descargar lo que son las covers lo que son las imágenes de las tres isos que les voy a pasar a mi playstation 2 cabe destacar como estoy viendo en la parte de atrás que se descargan en un directorio de la propia aplicación por si no sabéis no las encontráis donde estaban y esto nos lo genera ya digo como os estoy diciendo ahí lo tenemos en la carpeta download de la propia aplicación vale entonces ahí dentro tendréis una carpetita que se llame arts vale donde tendréis todas las cover que hayáis descargado entonces esto lo tenéis que copiar todo aunque yo no lo voy a hacer para aligerar un poquito el vídeo lo tenéis que copiar todo en la carpeta arts que esté seleccionando vuestro pl de vuestro opl ojo porque puede ser que el que el que tengáis el usb no sea la carpeta que esté seleccionando por defecto vuestro pl vale como estoy viendo yo estoy haciendo el proceso pero no lo voy a hacer por aligerar un poquito lo que es el vídeo entonces bueno una vez que ya tenemos todo esto hecho vamos a comprobar que todo esté bien vamos a comprobar que todo esté bien vale nos vamos a ir al pendrive y vamos a ver qué ficheros nos ha generado la carpeta pops vale como estáis viendo nos ha generado todos los ficheros un vcd y las carpetitas que tenéis con el mismo nombre de la iso de bueno de la iso estaría mal dicho de la imagen del juego son las memory card vale estos ficheros son importantes para luego guardar los progresos de vuestros juegos de playstation de acuerdo entonces bueno nos vamos a ir a nuestra playstation 2 y vamos a hacer todas las configuraciones pertinentes para que veáis que todo funciona entonces me voy a ir a la última versión de opl que es la última beta que tenemos en el canal para que veáis que esto está al día que funciona completamente bien con la última versión de opl vale y nos vamos a ir como primero a settings y tenéis que tener dbm start mode en auto vale luego default menú en dbm vale y por último tener lo que es aplicación start mode en auto también vale le damos a ok le damos a salvar la configuración y ahora nos vamos a ir al apartado de apps y vamos a probar resident evil 3 mismamente vale entonces vais a ver que todo funciona guay y que vais a poder jugar a vuestros clásicos de playstation 1 y amigos míos este sería el vídeo y lo que os digo siempre si el vídeo os ha gustado pulgar arriba darle like suscribiros al canal suscribiros por favor que me ayudáis un montón que el 90% de la gente de la gente que me ven no se suscribió aunque es gratuito y me apoyáis y apoyáis a que siga haciendo cosas de éstas no digo nada más amigos míos no os olvidéis ser muy felices besitos y nos vemos en el siguiente vídeo no os olvidéis no os olvidéis Gracias.